Bienvenidos una vez más a su programa Todos Tus Preparación para la Consagración Total A Jesús por María Y hoy tenemos un tema hermosísimo Hoy vamos a hablar de la Santa Eucaristía Principio y cumbre de nuestra vida cristiana Es el tema más importante que podríamos tratar en la consagración Porque nos referimos a Jesús mismo Que se encarnó y luego se hizo pan por amor a ti y a mí Y para iniciar queremos preguntarte Para ti, ¿qué es la Eucaristía? ¿Vas a misa los domingos? Para mí que la Eucaristía, no, no, déjale que... Eucaristía es decir la misa Estar conectado con Dios en la misa, ¿cierto? Como tal Es una forma de recibir el cuerpo de Cristo No está de su peor, es la representación Sí, es una gracia No, ¿qué me vas a preguntar primero? ¿Qué es la Eucaristía? Pues la verdad yo leo mucho la Biblia y no creo como en eso Para otras personas de pronto son escépticas en el tema Y pensan que no, que no son así las cosas La Eucaristía es el reencuentro verdadero con Jesús Yo pienso que eso es más como un pensamiento Es más de pensamiento de fe que de otra cosa Yo soy poco religioso Yo he escuchado la historia, pues que es el cuerpo de Cristo Pero yo soy poco... Yo creo en Dios y nada más Pues hombre, la Eucaristía es la hostia Donde está el Señor Eso depende ya de la fe que cada persona tenga Es como el signo de los católicos Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo Lo partió Y dándoselo a sus discípulos dijo Tomad, comed, este es mi cuerpo Tomó luego una copa Y después de dar las gracias Se la pasó diciendo Bebed de ella todos Porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos Para el perdón de los pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Está tomado del Evangelio de San Mateo Capítulo 26, versículo 26 Y vemos claramente como el Señor instituye El divino sacramento de la Eucaristía Lo instituye precisamente porque nos ama Y porque se quiere quedar con nosotros Lo instituye porque quiere dejarnos como prenda Su propio cuerpo Quiere seguir permanentemente con sus hijos Hasta el fin del mundo Él más tarde en el nuevo Evangelio de San Mateo En el capítulo 28 Dirá, yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Y estará con nosotros No solamente de manera espiritual Como lo creen los hermanos protestantes No solamente a través de su palabra No solamente a través de la institución de su iglesia No solamente a través de sus enseñanzas De su ejemplo de vida No solamente en nuestro recuerdo O espiritualmente Sino que estará contigo Conmigo Y con toda la humanidad Hasta el fin de los tiempos Con su cuerpo Sangre Alma Y divinidad Y cada vez que se celebra una Santa Misa Cada que tú y yo celebramos la Eucaristía Estamos recibiendo el cuerpo Sangre, alma y divinidad de Cristo Porque Él mismo lo dijo Sus palabras son veraces Cuando Él dice Este es mi cuerpo Entonces nuestro oído Cree lo que el Señor está diciendo Decía Santo Tomás de Aquino Que cuando vemos el pan Nos engaña el sentido del tacto Porque se toca pan Nos engaña el sentido del olfato Porque huele pan Nos engaña el sentido de la vista Porque vemos pan Nos engaña el sentido del gusto Porque saboreamos pan Pero en cambio el sentido del oído Es el que nos hace creer Porque Él lo dijo Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Y si Él lo ha dicho Y escuchamos sus palabras Entonces creemos que es una realidad Jesús está con su cuerpo Sangre, alma y divinidad Presente en la Santa Hostia Y es que si vemos este texto Wilson Vemos como Jesús está reunido Con sus discípulos Y están celebrando la cena pascual Los judíos desde el Antiguo Testamento Una vez que salieron Fueron liberados de Egipto Cada año conmemoraban la Pascua Se reunía la familia Y preparaban la cena El sacrificio del cordero Debían sacrificar un cordero Sin mancha, sin defecto Y ese cordero debía ser comido Debe ser comido por ellos Y eso es lo que está haciendo Jesús Pero en esta cena Ya no hay un corderito sin defecto Es el mismo Cristo Que es el cordero de Dios El cordero que debemos comer Para celebrar esa alianza con Cristo Es que el mismo Juan Bautista Se lo dijo al Señor Cuando Juan vio pasar a Jesús Le dijo He aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces en la Eucaristía Comemos ese cordero que es Cristo Y que quita nuestro pecado A ver entonces En el Antiguo Testamento Se sacrificaba el cordero Y la sangre del cordero Era la que expiaba el pecado De todo el pueblo Y luego ese cordero se comía Ahora tenemos al nuevo cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que es Jesús Su sangre derramada en la cruz Sacrificado por nosotros No limpia el pecado Pero también le comemos Claro, es necesario comerle Le comemos en la Eucaristía Por eso el Señor En el Evangelio de San Juan En el capítulo 6 Describe un tremendo discurso Que se llama tradicionalmente El discurso del pan vivo Anota esta cita bíblica Por favor en tu corazón Y te la aprendes de memoria Porque es importante Que tú y yo entendamos Que la Eucaristía No es meramente un símbolo Es una realidad Juan 6.55 Lo dice el Señor Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida De manera que no estamos hablando aquí De algo simbólico Yo tengo una cruz Y eso representa Es un signo Simboliza la muerte de Jesús Yo tengo una medalla De la Virgen Colgada en mi cuello Y esto me recuerda A la Virgen María Pero la Eucaristía No es meramente un símbolo La Eucaristía Es su presencia Viva, real Actuante Sanadora Y liberadora Que se nos quedó Para que fuéramos alimentados Porque es que su carne Es verdadera comida Y su sangre es verdadera bebida En todo este capítulo 6 Del Evangelio de San Juan Yulianita Hay una serie de detalles Interesantísimos Te invito a que lo leas Evangelio de San Juan Todo el capítulo 6 Y resulta que al inicio Del capítulo 6 Empieza el Señor Haciendo la multiplicación De los panes Juan capítulo 6 Versículo 1 Empieza la multiplicación De los panes Con esto demuestra el Señor Que con el pan Él puede hacer Lo que quiera Pero después En el versículo 16 Comienza Del mismo capítulo 6 Comienza Un nuevo milagro Que es Jesús camina sobre las aguas Y con esto Jesús demuestra Que con su cuerpo Puede hacer también lo que sea Como caminar sobre las aguas Ya demostró Que con el pan Puede hacer lo que sea Como multiplicarlo Luego demuestra Que con su cuerpo Puede hacer lo que sea Como caminar sobre las aguas Y después de que termina El milagro De caminar sobre las aguas A partir del versículo 22 Comienza El discurso Del pan vivo Y ahí Concluye el Señor Diciendo Mi cuerpo Es alimento Mi cuerpo Es pan Mi carne Es alimento Mi carne Es pan Entonces miren La lógica tremenda De este capítulo Con el pan Hago lo que sea Lo multiplico Con mi cuerpo Hago lo que sea Puedo caminar Sobre las aguas Y después digo Y yo que tengo poder Para hacer Del pan lo que quiera Y del cuerpo lo que quiera Pues voy a hacer De ese pan Mi cuerpo Para que te alimentes Por eso cada que tú y yo Comulgamos Estamos comiendo en verdad El cuerpo de Cristo Estamos saboreando De verdad El cuerpo La sangre Y la alma Y la divinidad De nuestro Señor Es allí la importancia Capital de la Eucaristía Claro Wilson Y el Señor Nos ha querido demostrar Eso ante nuestra incredulidad Que nos vamos a atrever A decir No es un símbolo Es un signo Él nos lo ha querido demostrar Y vemos en la iglesia Como se han presentado Incluso a lo largo de los años Milagres eucarísticos Un milagro muy famoso El milagro del anciano Italia Que lo pueden buscar En internet En el año 700 En el que un sacerdote Tenía dudas Acerca de la Eucaristía Y en plena celebración De la Eucaristía Ese pan se le convirtió En carne viva Y en sangre Incluso ha sido sometido A muchísimos estudios Y es carne y sangre Completamente humanas Ese Señor gritándonos Miren Si estoy aquí En la Eucaristía El milagro Confirma el milagro Enamórate pues De la Santa Misa Dios que nos ha amado Desde siempre Infinitamente Ha querido darnos Dos grandes pruebas De su infinito amor Una primera prueba Fue el misterio De la encarnación Como ya lo vimos Dios que se hace carne Que se abaja Hasta nosotros Y que bajo el velo De la carne Esconde su divinidad Pero hay otra Gran prueba de amor Que el ha querido Perpetuar por los siglos De los siglos Y es precisamente Su presencia En la Eucaristía Porque como hemos visto Y como todos sabemos Cristo está presente En la Eucaristía Con su cuerpo Sangre, alma Y divinidad Él le dijo A sus apóstoles Estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Todos los días Hasta el fin del mundo Y eso es lo que ha hecho Él en la Eucaristía Ha perpetuado Su presencia Para acompañarnos Para estar con nosotros Por ello La Eucaristía Es el centro De la vida cristiana Y por ello Desde siempre En la iglesia Se le ha profesado Un profundo amor A Jesús En la Eucaristía Vemos como por ejemplo Los santos Han sido grandes Adoradores De Jesús En la Eucaristía Porque han entendido Que en la Eucaristía Jesús Se hace uno Con nosotros Así como un esposo Con su esposa Se hace en una sola carne En ese abrazo marital De igual manera Cada vez que yo recibo A Jesús En la Eucaristía Cada vez que yo le comulgo Me hago uno Con Cristo Me fundo en Él Plenamente Me uno a Él Muchas veces Cuando escuchamos Hablar de apariciones De la Virgen De un milagro De una aparición Del Señor Salimos corriendo A lugares tal vez Muy lejanos Peregrinamos a santuarios Pero en ningún lugar Está tan presente Jesús Como en la Eucaristía En ningún lugar Está tan real Como en la Santa Eucaristía La Beata Madre Laura En su adolescencia Cuando estaba iniciando Su proceso de conversión Tuvo una experiencia hermosa Que la marcó profundamente En la que algún día Estaba con su mamá Arreglando el corredor De su casa Estaba barriendo Trapeando Y de repente Ella cuenta Que empezó a sentir Un profundo deseo De comulgar Entonces hizo La comunión espiritual Pensó en Jesús Eucaristía Hizo la comunión espiritual Y apenas hizo La comunión espiritual Dice ella Que empezó a sentir Un dolor Que le traspasaba Pero un dolor Acompañado De un amor Extraordinario Y tuvo una especie De éxtasis Y se bañó Completamente En llanto Y ella dice Que a partir de ese día Amó profundamente La Eucaristía Tanto Que se levantaba A las 3 de la mañana Para ir a comulgar A su pueblo Que le quedaba Unas 2 horas De distancia Ese amor A la Eucaristía La Eucaristía Fue el centro De su vida Fue lo que lo sostuvo De igual manera Tú y yo Estamos llamados A amar a Jesús Sacramentado Porque en la Eucaristía Cristo se nos dona Por completo Cristo se hace Uno con nosotros En la Eucaristía Cristo nos sana Cristo nos libera Cristo nos conforta Y allí nos sentimos Amados por el Señor Y el amor de Jesús En la Eucaristía Y el amor que nosotros Le debemos tener A Él en la Eucaristía Se expresa Particularmente En la Santa Misa El sacrificio De la Misa Es precisamente El lugar Donde podríamos decir Como los santos Donde se confecciona La Divina Eucaristía Cuando el sacerdote En medio de la Santa Misa Impone las manos Sobre el pan y el vino Y atrae la fuerza Del Espíritu Santo A través de la epíclesis De esa preciosa invocación Entonces Ese pan Y ese vino Dejan de ser pan y vino Y se convierten En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Y es que Desde el inicio De la iglesia Se celebraba ya La Eucaristía Como el culto central El primer día de la semana El día domingo Vemos por ejemplo En el libro De los Hechos De los Apóstoles Capítulo 20 Versículo 7 Lo siguiente El primer día de la semana Nos hallábamos reunidos Para la fracción del pan El primer día de la semana Nos hallábamos ¿Quiénes? Los cristianos Reunidos Para la fracción del pan Fracción del pan Fue el primer nombre Que se le dio Al sacrificio De la Santa Misa Luego se le llamó Eucaristía Que quiere decir Acción de gracias Luego misa Que quiere decir Misión Porque es lo que Precisamente uno hace Después de ir a la misa Llevar a Cristo A todas partes Como Cristo habita en ti Después de que has comulgado Le llevas a todas partes Y por eso antes Cuando la misa En el latín Se terminaba diciendo Ite misa est Id de misión Ite misa est Y de ahí viene La palabra misa Pero entonces Lo bonito de esto Es que tú y yo Como católicos Podemos ir a la Eucaristía Todos los días En este momento En algunos países Donde hay un fundamentalismo religioso Que odia al cristianismo Es prácticamente Un exponer la vida El llegar a la misa Al igual que en las primeras En los primeros siglos del cristianismo En las primeras comunidades cristianas Si tú ibas a misa Exponías tu vida Y sin embargo Los cristianos preferían Exponer su vida Antes que dejar de ir a la Eucaristía Pues hoy estamos viviendo Esta realidad En algunos países Desgraciadamente Tú y yo Que tenemos la oportunidad De ir a misa Cuando queramos No aprovechamos Esta oportunidad Más aún Uno se encuentra Personas Que dicen ser católicas Que ni siquiera Van a la Eucaristía El domingo El día del Señor Y luego se atreven A decirte Ay Qué pesar del Señor No fui a misa el domingo Oye discúlpame Qué pesar de ti Que no fuiste a misa el domingo Qué pesar de ti Porque fuiste tú El que te perdiste Las bendiciones Es como si una persona dijera Están regalando Un millón de dólares En un banco Y que la persona dijera Ay Qué pesar del banco No fui a reclamar El millón de dólares Fuiste tú El que te afectó Por no reclamar El millón de dólares De ninguna manera Fue el banco Si tú y yo No vamos a la misa Que es la grande bendición Que tenemos los cristianos El cúmulo enorme De privilegios Que tenemos los cristianos Somos nosotros Los perjudicados Vamos a ver el testimonio De un alma Verdaderamente eucarística Pertenecía hasta los 13 años Más o menos Porque eso lo recibe mi mamá A los testigos de Jehová Y pues allí Lamentablemente No se conocía plenamente Lo de la eucaristía Si se tenía pues como una semilla Porque al menos Una vez al año Celebraban Como la conmemoración De la última cena Pero Era una comunión Donde solo algunos O sea Los elegidos O los santos Podían comulgar ¿Cierto? Podían recibir Podían comer de ese pan Y de ese vino Pero el resto no Simplemente se pasaba El vino y el pan Por todos los Los que estábamos Participando en la celebración Y obviamente pues yo No había recibido Ninguna revelación De Dios Ni nada Y entonces Me abstenía pues De recibir al Señor Más adelante O sea Los 17 años Ya había pasado Cuatro años de mi vida Donde me había alejado Incluso de Dios Y allí de los testigos De Jehová Y tuve una vida Pues disoluta Vacía Conocí un amigo En la universidad Que me invitó A esta experiencia Yo siempre había querido Ser católica Pues por las procesiones O por lo que había escuchado O había tenido ese deseo Pero yo sabía Que era pues algo más De Dios Que me llamaba Pero no conocía Cuando él me invitó A este grupo de oración Y a este retiro Yo le dije Si es católico Si voy Si no, no Pues curiosamente Decía que si era católico Pues accedí a ir Tuve una experiencia Muy bonita en ese retiro Y en una parte Que era un momento de oración Leímos La revelación Que el Señor le da A Catalina Rivas Una mística Que puede ver Todo lo de la Eucaristía Lo que pasa Cada momento en la Eucaristía El momento de la consagración Los ángeles Todo eso que es hermosísimo Que es muy fuerte Porque uno se acostumbra A vivir las cosas Pues cotidianamente Y como rutina Y allí me enamoré O sea tal vez No lo había acumulgado No lo conocía Pero me enamoré Con ver lo que él hacía Y lo que pasaba En una santa misa Entonces ya Inmediatamente hablé Con los directores del retiro Y dije que yo quería Hacer la primera comunión Y me pude pues hablar Con un sacerdote Él me hizo una confección Una confección de toda la vida Me hizo algunas preguntas Como una especie de catequesis Y si en un retiro Donde yo no había llevado Ni siquiera ropa Ni vestido blanco Pero tal vez una faldita Y con mucha preparación Y mucho deseo Pude recibir a Jesús Por primera vez A mis 17 años Y desde ese momento Toda mi vida ha cambiado Obviamente hubo un momento Donde tenía que empezar Como a cambiar Toda esa forma De pensar hacia la Eucaristía Les había dicho que Para los exigios de Jehová Era los que comulgaban Los que comían de este pan Era solamente los elegidos Pues aquí en la iglesia católica Tenemos la dicha De que no solo Jesús sí está realmente presente En ese pan Sino que lo recibimos todos O sea O al menos los que estemos arrepentidos Y queramos ser santos No se trata de algo para santos Sino para aquellos Que queremos ser santos Incluso Así no queramos ser santos Ahí en la Eucaristía Al probar a comer de él Va a empezar ese deseo En nuestro corazón De ser verdaderamente santos Como muchos santos Lo han experimentado Se necesitaría una eternidad Para preparar una Eucaristía Una eternidad para vivirla Y una eternidad Para la acción de gracias La Eucaristía es entonces El regalo más grande Que puede recibir un cristiano No hay devoción comparable Con la Santa Misa Por mucho que queramos a los santos Por mucho que queramos Incluso a Nuestra Señora A la Virgen María Por mucho que queramos Cualquier tipo de devoción Por bonita que sea La Divina Misericordia Etcétera La devoción a la Santa Misa El asistir diariamente O por lo menos Cada ocho días A la Santa Misa Se constituye En el culmen De la vida cristiana Fuente Y culmen De la vida cristiana Como lo llama El Concilio Vaticano II De hecho Todas las devociones Se entienden En la medida En que éstas Me llevan a la Eucaristía En la medida en que éstas Me llevan a adorar A nuestro Señor Jesús Pero no solamente Es ir a la Eucaristía Para contemplar el sacrificio Y renovar ese sacrificio De Jesús Sino además Para comulgarle Para unirnos a Él Es que el Señor No solamente quiere Que le contemples En la Eucaristía Sino que quiere Unirse a ti Quiere que Por tus venas Circule su sangre Que en tu pecho Palpite su corazón Que en tu mente Estén sus divinos pensamientos Que en tus labios Estén sus palabras Eso es lo que quiere El Señor contigo Pero para esto Para estar en comunión Con Cristo No basta simplemente Ir a recibir La Santísima Eucaristía Además yo tengo que tener Disposición Para recibirle Yo uno mi cuerpo Con el cuerpo del Señor Si primero He unido mi corazón Mi alma Con su corazón Y su alma Y por esto Una persona que se encuentra En pecado mortal Es decir Una persona que Ha dado la espalda a Dios Que no ha hecho Lo que Dios ha querido No puede acceder Al sacramento De la Eucaristía Porque es que Si se acerca A comulgar su cuerpo A unirse con su cuerpo Está mintiéndole al Señor Yo me uno a tu cuerpo Señor Y somos un solo cuerpo Pero no somos una sola alma Porque yo no hago Lo que tú quieras Por eso El apóstol San Pablo En la primera carta A los Corintios Capítulo 11 En el versículo 26 Y 27 Dice Pues cada vez que comáis este pan Y bebáis de este cáliz Anuncié la muerte del Señor Hasta que venga Por tanto Quien come el pan O bebe del cáliz Del Señor Indignamente Será reo Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Quien come ese pan Y bebe ese cáliz Indignamente Es decir En pecado mortal Será reo del cuerpo Del Señor Es decir Recibirá su propia condenación Lo dice más adelante En el versículo 29 De esta manera Pues quien come y bebe Sin discernir el cuerpo Come y bebe Su propia condena Noten Lo claro que es el apóstol San Pablo Cuando habla De la dignidad Que necesitamos nosotros Para acercarnos A recibir La santa comunión Tú y yo Tenemos que estar limpios Y por eso Si quieres comulgar Debes estar confesado La confesión Con un sacerdote Y por eso Aquellas personas Que viven en unión libre Aquellas personas Que tienen establecimiento De pecado público Aquellas personas Que no viven El método de reconocimiento De la fertilidad Como lo establece la iglesia Sino que anda planificando Con otras cosas Aquellas personas Que no están en plena comunión Con los mandamientos de Dios Deben primero Envendar su vida Antes de acceder Al cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Vemos pues Como el Señor Se ha quedado plenamente En la Eucaristía Con su cuerpo Sangre Alma y divinidad Y se ha quedado No porque lo necesite Sino porque tú y yo Lo necesitamos Porque Él quiere hacerse Uno con nosotros Para fortalecernos Para alimentarnos Para sostenernos En nuestra vida Para hacernos compañía Jesús está presente En la Eucaristía Y no solo en la Santa Misa Sino que si tú ves En tu parroquia En tu iglesia Hay un sagrario Un sagrario Tal vez de madera O de metal Pero dentro de ese sagrario Se esconde el más grande tesoro Ahí está Jesús Esperándote a ti Esperándome a mí A que vayamos a visitarle A que vayamos a hablarle A contarle nuestras cosas Nuestras dificultades A que vayamos a pedirle una gracia A que vayamos a hablarle Como le hablamos a un amigo Cuenta el santo cura de Ars Que un campesinito De su parroquia Muy frecuentemente Todos los días Iba y se sentaba En una banquita Frente al sagrario Y se quedaba largo rato allí Y el santo cura Le preguntó un día Bueno pero ¿Tú qué haces tanto allí? Y el campesinito Simplemente le respondió Yo lo miro Y él me mira Yo lo miro Y él me mira Así de sencillo Es adorar a Jesús Eucaristía Basta con que vayas A tu parroquia Y te postres Ante el sagrario Basta que vayas A esa capillita De adoración Donde Jesús está expuesto Y que te arrodilles Frente a él Y que le mires Con amor Y que le hables Desde el corazón Y que hagas una oración Profunda Para adorarle Y para recibir Miles de gracias Porque él está lleno de gracias Porque Jesús En el sagrario Está esperando Ansioso Allí en ese sacramento Está esperando ansioso Por llenarte de gracias De dones Por darte todo aquello Que necesitas Por eso la invitación En ese programa Es de que adoremos A Jesús Eucaristía En él podemos encontrar La solución De todas nuestras necesidades De todas nuestras dificultades Allí está presente El Señor Real Verdaderamente presente Ese Jesús Que caminó por Nazaret Que sanó enfermos Ese Jesús Que hizo milagros Está totalmente Para ti en la Eucaristía Para que le ames Para que le adores Para que acudas a él Deseoso por amarte Y por llenarte de gracias La madre Teresa De Calcuta Que tenía un arduo Trabajo apostólico Cuentan que un día Una de sus religiosas Le dijo Madre No nos está alcanzando El tiempo para trabajar No nos está alcanzando El tiempo para los quehaceres Que tenemos Para nuestra misión Creo que vamos a tener Que recortar un poco La adoración eucarística Ellas la adoraban A Jesús Eucaristía Más o menos Una hora en la mañana Y la madre le dijo No Si no nos está alcanzando El tiempo Es porque nos falta oración Entonces vamos a duplicar La adoración A Jesús Eucaristía Vamos a adorarlo Más intensamente Y de ayer A que estas mujeres Sacaban todo ese amor Que lo iban a dar A las almas Que lo iban a entregar A los demás Señor y queremos Concluir este programa Ante tu presencia Tu presencia eucarística Cuanto amor Nos has manifestado Quedándote En la divina forma Del pan Y del vino Queremos adorarte De todo corazón Y pedirte Que nos hagas A todos Los que amamos A la Virgen Verdaderas almas Eucarísticas Que bien se está contigo Señor junto al Sagrario Que bien se está contigo Porque no ventre más Desde hace ya muchos años Vengo a verte a diario Y aquí te encuentro siempre Amante solitario Solo Pobre Escondido Pensando en mí quizás Tú no me dices nada Ni yo te digo nada Si ya lo sabes todo ¿Qué te voy a decir? Sabes todas mis penas Todas mis alegrías Sabes que vengo a verte Con las manos vacías Y que no tengo nada Que te pueda hacer bien Siempre que vengo a verte Siempre te encuentro solo ¿Será que nadie sabe Señor Que estás aquí? No sé Pero sé en cambio Que aunque nadie te amara Ni te lo agradeciera Aquí estaría siempre Esperándome a mí ¿Por qué no vendré más? ¡Qué ciego estoy! ¡Qué ciego! Si sé por experiencia Que cuando a ti me llego Siempre vuelvo cambiado Siempre salgo mejor ¿A dónde voy Dios mío Cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre Si a ti siempre te tengo Si jamás me has cerrado Las puertas de tu amor Por otros se recorren A pie largos caminos Acuden de muy lejos Cansados peregrinos Pagan grandes sumas Que no han de recobrar Por ti nadie pregunta De ti nadie hace caso Aquí si alguno entra Solo es como de paso Aquí eres tú quien paga Si alguno quiere entrar ¿Por qué no vendré más? Si sé que aquí a tu lado Puedo encontrar Dios mío Lo que tanto he buscado Mi luz Mi fortaleza Mi paz Mi único bien Si jamás he venido Que no te haya encontrado Si jamás he sufrido Si jamás he llorado Señor Sin que conmigo Llorases tú también ¿Por qué no vendré más? Jesucristo bendito Si tú lo estás deseando Si yo lo necesito Si sé que no sé nada Cuando no vengo aquí Si aquí me enseñarás La ciencia de los santos Esa ciencia bendita Que aquí aprendieron tantos Que fueron tus amigos Y gozan ya de ti ¿Por qué no vendré más? Si sé yo con certeza Que tú eres el modelo Que mi alma necesita Que nadie se hace duro Mirándote a ti aquí El sagrario y la celda Donde estás encerrado Qué pobre Qué obediente Qué manso Qué callado Qué solo Qué escondido ¿Por qué no vendré más? Oh bondad infinita Riqueza inestimable Que nada necesita Y que te has humillado A mendigar mi amor Ábreme ya esa puerta Sea ya esa mi vida Olvidada de todos De todos escondida Qué bien se está contigo Qué bien se está Señor Te amamos Con todo nuestro corazón Y te suplicamos Nos hagas Verdaderos esclavos de amor De nuestra Señora Y vamos siempre a ti Amado Jesús Por medio de María Te amamos Señor Amado Jesús